Muchas gracias por continuar con nosotros Y ya para despedirnos High Life Studios acaba de subir un nuevo video Muy controversial por cierto Jessica Bastante controversial ya que habla sobre Donald Trump Le ha dado la vuelta al mundo En redes sociales Vamos a ver un poco de este videoclip Vamos La tina, el rey sol tiñó mi piel Calida la vista, dorada como la miel Dorada como la miel Como la miel Somos los que jodemos la vida Según Trump My son, rapito llegando a Estambul Y con un dólar logramos 10 euros Entiendes business, no importan los medios Para que, orgulloso de que esta girl Viva en el maldito mismo planeta Que el, morenita ¿Cuántos nos imitan? ¿Serán por los quienes o por estas cadenitas? Que se joda Donato Y se joda Donato Orgullo latino mexica, sabor en la sangre y la clica Tenemos la salsa, la combi y el ritmo que a todas mujeres excita Besura norte, rapor de corte, va por mis homies buscando el cobre Dejando a todos un pasaporte, sintiendo un sueño de oro y bronce Madre Tijuana, Río de la Plata, desde los Mochis hasta La Habana Para mis negros y mis mulatas, para mis pochos allá en la jaula Es por ustedes, raza de bronce, mis bendiciones y mis canciones Viva México, señores, son un orgullo tus colores Que se joda, donato, que se joda, donato Que se joda, donato, que se joda, donato Solo es cobre y oro, la plata por coro Recorren las playas y ríos los mayas, bendice en el piso que nombro De donde paro, ir por la moneda es caro No tomamos mil cajas, lo que queremos es baro Sonar no cuesta caro, vamos por lo pesado Moviendo los latinos más que sus ciudadanos Ahora resulta nuestro trabajo indigno Tus mujeres están bailando merredo Que se joda, donato, que se joda, donato 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!